En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo, nos encontramos aquí hoy para reflexionar sobre la figura de San Judas Tadeo y para ofrecer una poderosa oración en busca de su intercesión en casos difíciles y desesperados. San Judas Tadeo es conocido como el santo de los casos imposibles, aquel al que recurrimos cuando nos encontramos en situaciones de gran dificultad y desesperación. Su vida y su testimonio nos enseñan que incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos aferrarnos a la esperanza y encontrar consuelo en Dios. En la carta de San Judas, encontramos estas palabras de aliento. Ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Estas palabras nos invitan a confiar en la fe y a perseverar en la oración y mantenernos firmes en el amor de Dios, esperando su misericordia en todo momento. Oh venerado San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, muchos son los que te honran y te invocan en este mundo, como el patrón de los casos imposibles y de las causas desesperadas. Ruega por mí, que me siento tan impotente y solo. Te ofrezco mi corazón lleno de agradecimiento y veneración. Sé mi protector y defensor en todo momento, especialmente en aquellos momentos en que más te necesito. Oh San Judas Tadeo, apóstol y mártir fiel, acudimos a ti en busca de ayuda y de consuelo en nuestros casos difíciles y desesperados. Reconocemos que en nuestra debilidad y limitación necesitamos tu intercesión poderosa ante Dios. Te encomendamos nuestros problemas y dificultades. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y confiamos en tu intercesión para que Él nos conceda su gracia y su ayuda en estos momentos de gran necesidad. A ti, San Judas Tadeo, acudo en busca de ayuda en estos momentos de dificultad. Me encuentro desesperado y no encuentro una salida a esta situación que me agobia. Ayúdame a encontrar la solución a mis problemas, a conseguir el trabajo que necesito, a superar las enfermedades que me acosan y encontrar la felicidad que tanto anhelo. San Judas Tadeo, quiero que seas mi guía en esta vida y que siempre me muestres la luz del camino correcto. Intercede por mí ante el Padre Celestial y ayúdame a superar los obstáculos que se presentan ante mí en mi camino. Apóstol de Cristo y mártir glorioso, deseo honrarte con especial devoción. Te acojo como mi patrón y protector. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda la luz de la fe. Mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María. Mi voluntad para que como la tuya estés siempre unida con Dios. San Judas Tadeo, tú que experimentaste la cercanía de Jesús y su amor incondicional, te pedimos que nos acompañes en nuestra lucha. Ayúdanos a mantener la esperanza viva en nuestros corazones, incluso en los momentos más oscuros y a confiar en la misericordia y el amor de Dios. Por favor, consigue mi ayuda visible y rápida. Ven pronto en mi auxilio en este momento de gran tribulación que aflija mi alma para que pueda recibir el consuelo y la ayuda del cielo en todas mis necesidades, pruebas y sufrimientos. Te prometo, bendito San Judas Tadeo, que siendo siempre consciente de este gran favor que me alcanzarás, que siempre te honraré como mi poderoso patrón especial y fomentaré con enorme gratitud tu maravillosa devoción. Intercede por nosotros, San Judas Tadeo, para que podamos superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Ayúdanos a encontrar soluciones a nuestros problemas y a ver la luz en medio de la oscuridad. Fortalécenos en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios, para que podamos perseverar y encontrar la paz y la alegría en medio de las pruebas. San Judas, tú que eres conocido como el santo de los casos imposibles, te pedimos que nos acompañes en nuestras dificultades y nos des la gracia de aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Ayúdanos a confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Fortalece nuestra fe y danos la valentía para enfrentar los desafíos con esperanza y determinación. Ruega por mí, que soy tan miserable y haz uso de ese privilegio especial que a ti te concedió de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Alcánzame lo que humildemente te pido, para que puedas siempre, con todo mi ser y todo mi corazón, bendecir y alabar a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Te pedimos, San Judas Tadeo, que intercedas ante Dios por todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y desesperadas. Conoce nuestras angustias y nuestras necesidades más profundas. Te encomendamos especialmente a aquellos que están enfermos, los que sufren pérdidas, los que atraviesan dificultades económicas, los que luchan contradicciones y los que se sienten perdidos y sin esperanza. Que tu poderosa intercesión les brinde consuelo, fortaleza y una solución a sus problemas. Oh glorioso apóstol, falsos amigos y enemigos verdaderos han intentado perderme en el abismo de la desesperación, de la angustia y tristeza. Pero como en el cristiano fuerte y consciente, que has sido escuchado por la bondad de nuestro Señor, he acudido a ti buscando tu formidable intercesión. Tú eres poderoso e imposible es para mí no recurrir a ti en este momento que tanto te necesito. Limpia mis ojos y mis oídos de la maldad que me rodea, ayúdame a encontrar mi camino y los medios para continuar luchando por mis seres queridos, por mi familia y por mi patria. A ti acudo, que tienes el don santo y milagroso de remediar las causas difíciles y desesperadas. Haz que mi petición sea escuchada. Atiéndeme con urgencia, es lo que con más ansias te pido. Por eso, hoy te honro, te ofrezco mi más sincero agradecimiento y honraré tu nombre siempre en todo momento, llevándolo en mi corazón y mi mente como mi bendición y protección en todos mis actos. San Judas Tadeo, te agradecemos por tu amoroso cuidado y por tu intercesión constante en favor de aquellos que acuden a ti en busca de ayuda. Ayúdanos a imitar tus virtudes de humildad, perseverancia y confianza en Dios. Espíranos a ser testigos valientes de la fe y a llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que más lo necesitan. Encomendamos nuestras vidas a tu protección, San Judas Tadeo. Que tu ejemplo de entrega y fidelidad nos impulse a seguir a Jesús con todo nuestro ser. Ayúdanos a abrir nuestros corazones a la gracia divina y experimentar el poder transformador del amor de Dios en nuestras vidas. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mí, Santo Patrón y auxilio mío, para que inspirado con tu ejemplo y asistido por tu intercesión, pueda llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo, donde se ama y se da gracias a Dios eternamente. Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando nos encontramos en situaciones difíciles y desesperadas, a menudo nos sentimos abrumados y sin salida. Pero como creyentes, sabemos que no estamos solos en nuestras luchas. Tenemos a San Judas Tadeo, quien intercede por nosotros ante Dios, y a nuestro lado tenemos al amoroso Padre Celestial, que siempre está dispuesto a escuchar y a brindarnos su ayuda. Sigamos perseverando en la fe y recordemos que siempre hay esperanza en Dios, quien es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Que San Judas Tadeo nos acompañe en nuestro camino y nos brinde su protección y consuelo en todo momento. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda darle me gusta a este video. Recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. No olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.